Las esperanzas empiezan a acabarse y aunque el río Chancay incrementó mínimamente su caudal, todo hace indicar que la sequía es ya un asunto confirmado en Lambayeque. Miles de hectáreas de arroz, maíz y otros productos que en su siembra demandan de grandes cantidades de recurso hídrico están ya a punto de perderse, toda vez que la ausencia de lluvias durante este verano ha reducido la dotación de agua para el sector agrario, situación que tiene un impacto directo en la economía regional. Tal como ha revelado el director regional de Agricultura Ricardo Vélez Moro Ruiz, Lambayeque carece de un plan de emergencia frente a la sequía e incluso aún no se tienen definidos los productos que se podrían sembrar para evitar que los agricultores sigan perjudicándose por la ausencia de recurso hídrico. Vélez Moro Ruiz indicó que tampoco se sabe a cuánto asciende el perjuicio económico que genera para el sector agrario este año seco y mucho menos cuántos productores están a punto de perder sus cosechas. Peor situación es la que atraviesan los agricultores de los agricultores. Los agricultores de los valles Olmos, Motupe, La Leche y Saña, quienes al carecer de reservorios como el de Tinajones, no cuentan con ninguna posibilidad de riego para sus cultivos. Gracias. 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 Gracias.